Venezuela. La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Benzuda, ratificó hoy en una entrevista que ha avanzado significativamente en el caso Venezuela 1 y que se han cumplido la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar, desmintiendo el régimen venezolano que la ha estado atacando en los últimos días y además dice que pronto haría una posición pública. De abrirse a la investigación, la fiscalía profundiza en todos los hechos y pruebas pertinentes para determinar la responsabilidad penal de aquellos altos responsables de los crímenes considerados por la Corte. Puede citar a víctimas y testigos, requerir cooperación de otros estados, organizaciones internacionales y fuentes creíbles como las ONGs. Luego, de iniciar la investigación, en cualquier momento la fiscalía puede solicitar a la sala de cuestiones preliminares que dicte órdenes de detención u órdenes de comparecencia. Una orden de comparecencia es dictada cuando hay indicio de que será suficiente para que la persona imputada se presente en la Corte. De no ser así, de no pensarlo así, se puede dictar orden de aprehensión internacional. Esto quiere decir, Venezuela, que tal como lo dijo en diciembre, la fiscal ha avanzado en su investigación y va a cerrarse a la fase de examen preliminar, pasando, si Dios quiere, a una investigación donde se determina quiénes son los altos responsables. Se profundizan los casos que fueron considerados por la Corte para abrirse esa investigación y, por lo tanto, lo que toda Venezuela está esperando, la determinación de aquellos altos responsables que han cometido los peores crímenes que la humanidad pueda imaginarse. Es decir, estamos avanzando en la justicia, pero esto no es un proceso rápido como muchos quisieran, porque como vuelvo a recordar, la etapa de investigación tampoco tiene lapsos procesales, pero estamos avanzando en la justicia.